Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 7 por 6, 42, baja el menos, ahora esta diagonal, 5 por 2, 10, y ahora los de abajo, 5 por 6, 30. Restamos arriba y queda 32, abajo 30, ahora esto se puede simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2 se puede cada uno, arriba y abajo, a ver acá, entre 2 es 16 y abajo entre 2 es 15, 16 y 15 ya no se dividen entre un mismo número, por eso ahí termina. Respuesta